Hola Carolina, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por su tiempo, sabemos que está siendo muy requerido, doctor. La pregunta es, estas medidas, ¿cómo lo ve usted? Estas medidas son más para el mercado, son más para el mercado financiero, hablo para la economía local. ¿Qué vio usted hasta el momento ahora en cuanto a medidas de Javier Milei? Bueno, en esta primera semana hemos visto particularmente un pragmatismo económico en el cual muchas de las medidas que fueron tomadas como plataforma electoral, algunas se están viendo y otras totalmente no. Entre las medidas del primer paquete, como llamarlo así, de los anuncios que hizo el ministro de Economía Caputo, hay que tener en cuenta que ahí, digamos, se enfoca particularmente en bajar el déficit fiscal, en este caso, anclar a un déficit fiscal cero, y es por eso que en esa meta para el 2024, que es justamente no tener déficit fiscal, es allí donde se anuncia medidas, por un lado, de baja del gasto público, y por otro lado, de incremento de impuestos. Entre las medidas que tienen que ver con el gasto público, bueno, hay algunas medidas del asicamiento del gobierno nacional, desde su planta de recursos humanos, también desde la burocracia, digamos, estatal, hay algunas cuestiones de ese aspecto, pero también lo que es importante tiene que ver con la baja de los subsidios, al transporte, a los servicios públicos, a la energía, entonces eso, digamos, va a tener un serio impacto en el auxilio de todos, no solamente de los porteños, sino también de todas las provincias, porque sabemos que gran parte de la compra de la energía se da en el mercado mayorista, en la generación, entonces, al haber una quita de subsidios, podemos ver un incremento doble o hasta triple en lo que tiene que ver con la tarifa eléctrica, y por ende también hemos visto que se pretende, por otro lado, un aumento continuo de los combustibles, ya hemos visto dos aumentos en los últimos 10 días, un aumento en el día sábado, antes de que asuma el presidente electo, y después también el día martes, y eso también claramente encarece lo que es los costos de transporte, y ni hablar también de los usuarios de vehículos y motos, y también, por ende, genera un incremento de costos para las empresas, por lo cual eso se va a reducir también nuevamente en un aumento de los precios. En lo que tiene que ver también con el gasto público, se mencionó de que no va a haber nuevas obras públicas, eso también impacta fuertemente, como venimos hablando, particularmente en lo que es el empleo de la construcción, que acá en Misiones emplea casi 10.000 puestos de trabajo, pero también, como yo digo, siempre el peor efecto tiene que ver más con el empleo indirecto y por las actividades, digamos, económicas indirectas que derrama el motor de la construcción. Y después, por otro lado, también vemos que se mencionó un recorte muy brusco a lo que tiene que ver con las partidas fiscales que se destinan a las provincias, en las que estudiamos justamente las transferencias inspeccionales, eso también impacta mucho, porque no solamente hablamos de obras de construcción, de calles, escuelas, centros hospitalarios, etc., sino también con aquellos programas de nación que se implementan en nuestra provincia. Eso es todo por el lado del gasto público y por el lado de los ingresos públicos, estamos diciendo que se prevé aumento, ya hubo un aumento a las retenciones, por un lado, en un primer momento se había dicho que se iba a mantener las retenciones a la soja, pero vimos que hace dos días se pretende incrementar en dos puntos de unidad porcentuales. En un primer anuncio se había dicho de subir los impuestos al comercio exterior, es decir, a las retenciones de los productos de las economías de las provincias, de las economías regionales, como en nuestro caso de emisiones a la Lloramate, el TEN, ahora, ayer, se estaba hablando de no, de que esa, digamos, que mantendrían efectuada. Es decir, en ese aspecto tuvieron varias idas y venidas, lo que tiene que ver con el incremento de los impuestos para el comercio exterior, porque estamos viendo que hay negociaciones políticas, y también lo que se está hablando es el nuevo paquete, también llamada Ley Omnibus, en el cual se pretende desregularizar gran parte de la economía que llama Argentina. También la reversión del impuesto a las ganancias, no está claro bien cuál va a ser el mínimo no imponible, cuál va a ser el piso por el cual los trabajadores bajo relación de dependencia volverían a tributar este impuesto, que había sido eliminada por el gobierno anterior, y también, claramente, ya también, entre otras medidas, se está hablando de una moratoria, de un blanqueo, también, de fondos. Es decir que, en esta primera semana, como bien decía, parece como que el gobierno está hace muchos meses, porque fue muy dinámico, sigue siendo bastante dinámico, y ayer el Banco Central tomó medidas, para mí fueron importantísimas, me olvidé también de hablar, sobre todo, también creo que también sabemos, de la devaluación de más de 100%, que fue primera una de las grandes medidas, que pasó el dólar oficial de los 400 a los 800, pero eso me viene bien a colación de que ayer el Banco Central, el directorio del Banco Central, por un lado tomó algunas de las decisiones que me parecen muy claves para todas las personas, una tiene que ver particularmente con la baja de las tasas de interés para los plazos fijos, los plazos fijos justamente era una alternativa de ahorro y de inversión, digamos, para aquellos poquitos que por ahí tienen un sobrante de pesos, estaba a una tasa de 133% de nominal anual, y el Banco Central decide bajarlo a 110%, por supuesto que la tasa efectiva anual pasa a ser de estos 82,5%, pero cuando uno tiene que comparar si conviene o no, en este caso llevar adelante un plazo fijo para proteger los ahorros, estamos viendo que con esta nueva tasa, la tasa efectiva mensual pasa a ser de 9,04%, y cuando digo esto uno tiene que comparar con qué es lo que uno espera de la tasa de inflación, bueno, hay muchos analistas y también algunos que estiman que las tasas pueden estar del 15% y del 20% en los próximos meses mensuales, entonces hablar de una tasa efectiva del plazo fijo del 9,04% versus una tasa de inflación mensual de como piso mínimo 15%, sabemos que el de mes pasado fue el 12%, estamos diciendo que ahí hay una pérdida, entonces en este caso los plazos fijos tradicionales dejan de ser una opción viable y es ahí donde los pequeños ahorristas yo les recomendaría que vayan hacia lo que se llama los plazos fijos IVA, que en ese caso también tiene alguna, a ver, la ventaja es que se indexa por inflación, así entonces uno pierde lo que se espera de aumentos de precios, porque es la tasa de inflación más el 1% anual, tampoco espera tener una ganancia claramente, pero el problema de la tasa de los plazos fijos IVA, que todos los bancos comerciales ofrecen, a veces hay que buscar un poquito más, porque justamente Dios, a veces pretende que no esté tan a la vista, el Banco Central justamente ayer dejó fija también esta tasa y este tipo de plazo fijo IVA, el serio problema es que tu dinero permanece inmóvil por 90, y antes uno tenía la posibilidad de precancelar esos plazos fijos, entonces uno podía salir antes con una penalización, eso el Banco Central ahora dejó a la libertad de los bancos, a qué tasa pagarse, y que eso estamos también viendo qué les va a pasar en estos días, entonces por ahí, pero también uno tiene que tener en cuenta que dejar inmóvil el dinero por tres meses, con esta corrida de precios que estamos viendo muy, muy fuerte en estos días, por las mismas medidas que estuvimos hablando, también tiene cierto riesgo, digamos, porque cuando uno deja por 90 días, tenemos que tener en cuenta que el plazo fijo por IVA se va a ir pagando por la tasa de inflación pasada, no por la que uno espera, entonces en ese aspecto también puede haber una, pero entonces digamos que el plazo fijo dejó de ser una opción ahora, desde ayer ya deja de ser una opción para poder ahorrar, pero digamos, y por último quería decir también que la otra medida que tomó el Banco Central ayer, que me parece importante, es que deja de crear LELICS, sabemos que en todos los medios se habla sobre la bomba de las LELICS, el principal motor que habla Milnei es justamente eliminar estas LELICS, bueno, el Banco Central ayer tomó, digamos, la decisión de que el único instrumento que va a contar justamente va a ser los pases, que los pases son instrumentos que se refiere a un día donde los bancos obtienen, digamos, préstamos del Banco Central, las LELICS dejan de existir, y con la medida que también se tomó ayer, con la tasa de referencia del Banco Central, que también generó una baja, eso es lo que se pretende, es que estas ex LELICS, y ahora solamente van a haber pases, comiencen a licuarse en términos reales, significa que ir solucionando el pasivo del Banco Central, que es lo que genera más inflación, digamos que es ese problema que tiene, que está justamente deteriorado, se espera una mayor tasa de inflación, por eso mismo, para poder, digamos, licuar. Entonces, digamos que esas fueron como un breve resumen de esta semana del GINOSA, digamos, que estamos viviendo. Bueno, y ahora se viene lo que le dice Ley Omnibus, parece que va a pasar a ser una suerte de decreto Omnibus, que es a desregulación del mercado, ¿qué significa eso concretamente? Bueno, siempre se dice que una economía competitiva funciona mejor cuando los precios reflejan en sí las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, mi ley, bueno, bajo su ideología de anarcocapitalista, justamente cree particularmente de que la economía de nuestro país está muy atada a regulaciones, a normas, a controles de precios, a todo tipo de burocracias del mismo Estado, en el cual va generando muchas distorsiones de precios. Cuando yo hablo de las distorsiones de precios, están diciendo de que los precios de los diversos productos no empiezan a representar si un bien es escaso o si no es escaso. Yo digo, bueno, es lo mismo el precio de un café que el precio de un boleto en colectivos. Entonces, lo que se pretende justamente, digamos, con esto, primeramente, esto tiene que ver justamente con un estudio que viene haciendo el ex presidente del Banco Central, en la era Macri, en el cual consiste justamente en quitarle el peso del Estado en muchas de las actividades que le hemos realizado. Entonces, digamos, por ejemplo, ir generando competencias en diversas ramas, económicas, porque se espera que la competencia genere, por un lado, menores precios. Entonces, ir contra los oligopolios, particularmente en el duro de los alimentos, y también contra esos controles de precios, que todavía algunos de estos están. Entonces, es como generar un marco para que se genere mayor competencia en muchas ramas de las actividades, económicas, donde el Estado, en los últimos años, con diversas intervenciones, fue generando un piso muy fuerte de puestos, de aranceles, de protecciones unas entre sí. Entonces, con esto es lo que ellos justamente pretenden, es lograr ese marco. Ahora bien, vamos a tener que estudiar y evaluar, digamos, concretamente, hacia qué áreas van a ir, sobre qué rubro, sobre el sector de la construcción, sobre, como yo le estaba comentando, sobre la industria de los alimentos, sobre los servicios públicos, sobre qué ramas de las actividades económicas se pretende esto. Porque esto es una de las principales medidas que venía hablando mi ley, que se asemeja mucho a la época de la década de los noventas, en los inicios de la convertibilidad, donde también hubo una serie de medidas que tendía justamente a que el Estado deje de intervenir en los precios particularmente de las actividades. Doctor, una cuestión, y lo liberamos porque entendemos que está ocupado. Si el dólar está anclado en 800 pesos, se habla de que se redujo la brecha entre el oficial y el blue. ¿Por qué sigue habiendo especulación económica? ¿Por qué de pronto vos querés comprar algo y te dicen no tenemos precios de referencia? ¿O varían los precios? Bueno, se entiende el aumento de los combustibles, pero hay cosas que siguen aumentando. ¿Por qué si ya hay un dólar establecido? Yo creo que eso se debe a que actualmente, digamos, la economía no tiene un ancla, digamos, monetaria. Cuando uno dice de un ancla, digamos, monetaria, es que no está claro si vamos a tener un tipo de cambio fijo. Porque lo que se hizo en esta devaluación de pasar de los 400 a los 800 pesos, nunca quedó claro por qué ese número, por qué el número mágico, digamos, de los 800 pesos, y tampoco si el gobierno defenderá a toda costa este tipo de cambios. Uno cree, justamente por la ideología que se profesa del anarcocapitalismo y del libre mercado, que no se tendería hacia un tipo de cambio fijo. Bueno, yo digo un tipo de cambio fijo es cuando el Banco Central se compromete, también puede venir acompañado de una ley del Congreso, como fue la ley de convertibilidad, donde dice, bueno, yo me comprometo a que un dólar va a ser un peso, eso era en la década de los 90. Bueno, tampoco hay un compromiso, digamos, firme, o cuál es el sistema cambiario establecido por él. Entonces, si uno espera que el mercado presione de nuevo, porque todos estos pesos se van a los dólares de nuevo, al dólar blue, o a los dólares del mercado financiero, no hay ninguna garantía de que el Estado de nuevo deje que se devalúe la moneda. Entonces, ese es uno de los errores que yo estoy viendo notablemente, que cuando uno genera un plan de estabilización, digamos, económica, no son solamente medidas puntuales, no son solamente esas 10 medidas que estuvimos hablando recién, sino que uno tiene que establecer compromisos y ciertos planes, para decirlo yo, el Banco Central se compromete a que el tipo de cambio será un tipo de cambio fijo, o habrá una regla neumonetaria en el cual el tipo de cambio se evalúa a tal valor, o siguiendo ciertos indicadores. Entonces, lo que se mencionó a vuelo de pájaro fue que el Banco Central iba a tener un tipo de cambio, Crowling Peck. Esto tiene que ver con que ir hacia un Crowling Peck de un 2% mensual. Y eso estoy diciendo que todos los meses el tipo de cambio se va a ir evaluando un 2%. Pero esto no es creíble, porque la tasa de inflación que se esperan, cuadriplica ese valor del Crowling Peck. Entonces sabemos, todos los que hacemos economía, que cuando varios meses la tasa de inflación supera significativamente a la tasa de devaluación, el dólar se va haciendo más caro. Y cuando el dólar se va haciendo cada vez más caro, esto viene a ser de que se espera de que se devalúe con un falso brusco, un overshooting, decimos nosotros. Por eso es que no queda claro cuál es la regla cambiaria. Por eso es que hay mucha especulación y dice, bueno, yo no puedo darte una mercadería porque no sé bien a qué valor va a ser mi costo de reposición. Y esto tiene que ver justamente con no tener un plan firme, fijo y comprometido de acá hacia los próximos meses. Si ayer justamente estuvimos hablando de que se generaron unas medidas del Banco Central, que para mí fueron muy claves, todavía faltan otras. Y es allí donde todavía estamos en un río bastante revuelto, donde cuesta en tomar las decisiones porque no queda claro cuál es el plan que se espera tener. La nota anterior usted nos decía, ¿no?, que recomendaba no tomar compromisos, no endeudarse básicamente ni adquirir préstamos. ¿Seguimos con esas recomendaciones? Con más razón aún sí, porque como ayer, el Banco Central elimina la LELIC y la LELIC era una fuente para que los bancos obtengan ingresos, ¿no? Entonces, como ya no va a haber LELIC, le van a estar los pases, y esos pases tienen una tasa de interés menor, ahora va a haber un excedente de peso por parte de los bancos, y es allí donde van a querer canalizar eso hacia préstamos. Y con tasas de interés todavía muy altas, muy, digamos, elevadas, no conviene tomar ni préstamos personales, tampoco hacer refinanciaciones a mediano y largo plazo, y si uno lo va a hacer, tratar de hacerlo lo más cumplible posible, porque sabemos que nos manejamos con interés compuesto, entonces si uno después incumple con un posible plan de reestructuración de deuda, los nuevos intereses van a ser de nuevo mucho más altos. Así que es una etapa muy conservadora, lo que yo opino, ¿sí? Es una etapa donde todavía no está nada claro, digamos, qué es lo que puede llegar a suceder sobre el tipo de cambio, al no tener una amplia de los monetarios, y cómo se espera que los mercados accionen. Entonces, en este aspecto, a seguir cuidándonos, con también, tampoco no es una garantía, como yo le estaba comentando, que el dólar se mantenga en este valor, porque tampoco no hay un compromiso del mismo gobierno a que se mantenga. Entonces, en ese aspecto hay que ser prudente, seguir las noticias día a día, y bueno, ir viendo cómo es lo que nos depara a todos. Doctor, bien. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy claro, como siempre. Bueno, seguramente lo vamos a consultar de aquí a unos meses para, bueno, a ver si se ve la luz al final del túnel, como indicó el Presidente en su discurso inaugural. Muchas gracias. Gracias a usted, Andrea. Bueno.